si quieres conocer un reproductor de música gratuito funcional y que está bastante completo hoy te compartimos a este excelente reproductor de música llamado autoplayer que te dejamos en la descripción de este vídeo con esta aplicación podremos repositor nuestras canciones sin ningún tipo de problema además de que podemos crear playlist y clasificar el contenido ya sea por listas de reproducción listas alfabéticamente género artista alum entre otras opciones más igualmente con esta aplicación tendremos un temporizador es decir que para cierto tiempo que tus elecciones el reproductor de música deje de sonar igualmente podremos escuchar las canciones sin problema alguno y es que nos va a dejar importar la ley de la canción si tú la tienes o la buscas en google y la pegas en la aplicación la aplicación automáticamente va a detectar el tiempo y parte de cada canción por así decir lo cual va a ordenarla de manera correcta principalmente la aplicación nos ofrece este tema que es un oscuro con un azul cielo por decir que está muy bien trabajado la aplicación nos da múltiples funciones y es que igual nos va a dejar clasificar el contenido como dije en diferentes opciones pero a mí lo que me gustó muchísimo de esta aplicación es que incluye un gran ecualizador contendremos cinco canales de bandas o bueno pues decir seis canales de banda y algunos perfiles de ecualización para poder utilizarlo sin ningún tipo de problema igualmente tenemos un reforzador de graves y un amplificador de sonido esto con la finalidad de que el usuario pueda tener un mejor sonido y una mejor experiencia de usuario así que si tú deseas utilizar cualquiera de estas opciones que te mencione o si deseas utilizar todas pues lo podrás hacer sin ningún tipo de problema ya que la aplicación está muy bien trabajada y bastante completa bueno ahora pasamos un apartado muy importante de esta aplicación y es el apartado de temas podemos cambiar el tipo de tema de un claro a un oscuro pero esto ya dependerá de cada usuario si es que lo desea en una tonidad blanca u oscura esta aplicación es bastante funcional para cualquier usuario de android así que si la dejas instalar en algún dispositivo de bajos recursos o altos recursos igualmente esta aplicación va a ir de maravilla a mí me gustó muchísimo por lo cual te la quise compartir además de mencionar que con la aplicación tendremos una opción llamada que se va a adaptar de acuerdo a la carátula de la canción es decir que si tu carátula es rosada de ese color se va a poner la aplicación si es oscura de ese color o si esa maría de ese mismo color lo cual es grandioso y de la compartimos el día de hoy y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo te suscribas y le des un buen like a este vídeo sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos y